Tercer bloque del programa y le dije que iba a tener un candidato a vicepresidente, pero usted ya lo conoce, Luis Rosales. Gracias Luis por estar en Economía Ahora. Y contanos a la gente a lo largo del país, ya que tu candidatura es a vicepresidente, ¿quién es Luis Rosales? Bueno, a ver, la gente me conoce porque últimamente estuve mucho en televisión y en radio. Así es. Estaba todas las tardes de 7 o 19.22 en el programa de Eduardo Feynman, en A24 y en las mañanas en Radio La Red, también con Eduardo Feynman y la mesa que él tiene, o que integrábamos. Pero además yo me he dedicado, cuando era joven, vos lo comentaste algo al principio, a la política activa en Mendoza. Así es. En Mendoza Natal fui el diputado... Has cubierto un cargo público en Mendoza. Claro, él fue el diputado más joven de la legislatura de Mendoza o de la Argentina en aquel momento, tenía 23 años. Y a los 25 fui nominado como secretario de turismo de la provincia. Y fueron tal vez los años más lindos de mi vida porque, bueno, trabajaba y mucho, pero con las reinas de la vendimia, la nieve, el turismo de aventura. Claro. Me acuerdo que desarrollamos... Además, es una provincia hermosa. Sí, incipiente, fuimos los primeros que empezamos a desarrollar el tema de las rutas del vino, que ahora es un boom turístico. Ahora es un boom, sí. Mendoza, en eso es un ejemplo, porque en varios temas se decidieron cosas en aquel momento que después fueron políticas de Estado. Y así se desarrollaron, ¿no? La reconversión vitivinícola para pasar de los vinos comunes a los vinos finos y competir con los chilenos y el vino argentino ahora es... No, es top. Es top. Sí, sí. Y el turismo vinculado a la vitivinicultura. Ahora, le copiamos a lo que pasaba en Napa Valley, en California. Me acuerdo que al principio cuando me tocó... ¿Cómo dijiste? Copiamos. Sí. Muy bien. Y sí. Claro. ¿Para qué vas a inventar la... Copiá a los mejores. ¿Para qué vas a inventar la pólvora si está inventada? Claro. ¿Vos sabés que le decíamos a los bodegueros mendocinos, muchos de ellos de origen italiano, muy laburantes, ¿viste? Las familias tradicionales, todos los vinos que conocemos, ¿no? El turismo. Y ellos decían, no, ¿cómo? Tenés que hacer un baño. Baño si ya hay para los empleados. No, 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 no. Un baño, un salón. El salón, claro, típico de mostrar la bodega, de vender productos. Porque eso era lo que pasaba en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, en ese momento, en las bodegas lindas de Napa Valley, casi el 30% de la facturación se hacía en la bodega. En la bodega. Impresionante. Con los turistas. Bueno, ahora en Mendoza están por ahí. Impresionante. La movida que hay, turística, gastronómica, hotelera, en la ruta del vino, es increíble. Ahora, llegamos a la vicepresidencia con nuestro común amigo Esper. Y la gran mano, después de la gran suciedad que dijo el gobierno, que hizo el gobierno para sacarlos de la cancha, fue el mejor jefe de campaña en el gobierno. Porque ustedes ahora están en todos lados y todo el mundo habla de ustedes. Sí. Una maravilla. La verdad que nos dieron un empujón importante. Pero espectacular, sobre todo. La gente joven está enloquecida, yéndose con Esper, porque ven en el cambio, y más con sus libros. Sí, exactamente. Vos sabés que es un fenómeno realmente destacable. Vos anunciás por redes sociales que Esper va a estar en Santa Fe, Ciudad de Santa Fe de la Veracruz, allá en la capital. Sí, en la capital. En la peatonal, y lo anunciás a las 3 de la tarde, que va a estar a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, dos cuadras de chicos, dos cuadras que no se podía caminar, selfie, 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 profe, le dicen, profe, profe. La mayoría no son chicos, los chicos normales que seguían al liberalismo, viste, de lo que normalmente seguía al liberalismo, que era clase media, media alta. Ahora hay muchos chicos de clase media, media baja, y se acercan al profe, tiemblan cuando se acercan, te lo digo en serio, como si fuera una especie de rockstar. Se sacan una foto, y todos te dicen, o la mayoría, profe, cuando usted sea presidente, yo voy a poder cambiar mi celular. Discúlpeme, que tengo este celular, y son todos celulares baratos, muchos rotos, sin poderlos cambiar. Para un chico de condición humilde, su celular es todo. Sí, hoy el celular para todos nosotros es todo. Para todos es en todo, pero para un chico... Para uno más. Más, y no lo puede cambiar. Y ve por su celular, ve que sus congéneres de otros países tienen otro celular, mucho mejor. Y hacen otras cosas, porque pueden, y él no puede, porque tienen que pagar 3, 4 veces más el celular por la locura del sistema argentino. Claro, y además comprarse un celular de última generación, porque acá lo que tiene es anterior a... Bueno, la manzanita acá es como... Sí, sí, es terrible. ...un lujo. Y los chicos lo saben. Los chicos añoran la manzanita. Claro, pero ustedes son una fórmula que no promete las... ni medicamentos gratis, ni subsidios, ni nada incumplible. No, nosotros lo que... Al contrario, porque tanto José Luis como vos están hablando de lo que es necesario cambiar para poder crecer. Claro. Y que después cada uno se procure las mejoras. Exacto. Porque al final, finalmente ya, después de 70, 80, 60, 50, vos ponele el tiempo... Los años que quieras. ...que quieras para no decir que es Perón o los milicos, no sé quién. No discutamos eso, porque si no vamos a estar 30 años discutiendo si fue Perón o fue la década infame. Pero ese es uno de los problemas que te va a hablar de los argentinos. Estamos discutiendo quién fue peor o quién fue mejor y nunca vemos adelante. O sea, si nosotros hubiéramos ido a Japón, estaríamos todavía hablando de Hiroshima y no nos hubiéramos sacado de Hiroshima. No, no, no. Y Japón y ahí golpeándonos... Dio vuelta a la página. Claro. Adiós. El emperador dijo no sé qué. Esperemos que el cambio sea la vuelta de página. Bueno, no. A ver. Somos una sociedad que por alguna razón nos... Siempre, siempre, siempre le escapamos la cola a la jeringa, ¿no? Es decir, o encontramos el atajo. Estamos un poquito maldecidos por la riqueza. Tenemos tanta riqueza y si no es el petróleo, es la pesca y si no es la pampa húmeda, siempre hay algo que nos salva. La soja. Siempre hay algo que nos salva. Pero es una mentira. Nos hace zafar. Pero en el mediano y largo plazo... Ahí vamos, ahí vamos. Zafamos. Zafamos. Pero en el mediano y largo plazo la declinación continúa. Nunca encaramos el tema de fondo. Los chilenos, mucho más pobres en cuanto a recursos, tuvieron que encararlo en su momento. Y lo que hizo bien Pinochet desde el punto de vista económico no lo cambiaron los socialistas. Esa es la enormidad de Chile. Y es lo que pasó en Brasil. Es lo que pasó en Brasil, lo que pasó en España, lo que pasa en Estados Unidos. No viene Obama y tira todo por la borda a lo detrás. En temas generales más o menos van por el mismo camino con memores y diferencias. Cada tanto se va a la mitad de la biblioteca más liberal que sabe muy bien esa mitad de la biblioteca cómo genera riqueza. Y cada tanto pendulan esos países a la otra mitad de la biblioteca más socialista que distribuye lo que... Cuando se empieza a distribuir demasiado y a no generar tanta riqueza, pendula para el otro lado. Pero vos, que sos un analista político, te das cuenta que el mundo está cambiando. Sí. Nosotros no cambiamos. Nosotros no cambiamos. Pero el mundo está cambiando desde Boris Johnson a Donald Trump, a Theresa May, a la Unión Europea, a lo que ha pasado a lo largo de todos estos tiempos. Ha habido un cambio brutal. Habido mal. Y Argentina es la única que no cambia. Seguimos hablando del sello de Perón y Evita. Bueno, los chinos comunistas abrieron la escotilla y tiraron por la borde el maoísmo. Sí. Y Densiopin, en el año 78, abrazó el capitalismo. No le fue mal a China con eso. No, no, para nada. Ahora está compitiendo con Estados Unidos. Sí, sí. En la Argentina seguimos cantando una marcha. Ahora todas las fórmulas, porque Macri va a tener que aguantarla. No, todas las fórmulas. Todas las fórmulas, una marcha, y yo no soy para nada gorila, te digo, pero por favor, compañeros peronistas, saquen de la marchita combatiendo el capital porque no se usa más eso. Ni los chinos lo usan. No, no. Eso está bien para el folclore, que se yo, pero no va por ahí. Por ahí no va. Justamente. Justamente estamos hablando, estamos encaramados en 1945. Y sí. Y sí. Entonces, ¿cómo vamos a progresar? No, es terrible. No razonamos que estamos en 2019. Ahora, no nos damos cuenta que con las cosas que hacemos obtenemos los resultados que tenemos. Es decir, siempre son los mismos, pero más agravados. Claro, claro. Después de cada crisis, caemos... Es el papá que le da la tarjeta, el chico gasta, 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 y después dice, no, pero pará, te fuiste de mambo. Después le volvés a dar la tarjeta. Le volvés a dar la tarjeta. Entonces, cada vez, gasta más. Sí, total, ¿qué problema hay? Bueno, eso es. Y no nos decidimos a cambiar. Nos cuesta. Siempre encontramos algo, o el miedo a Cristina, o el... Siempre hay algo que te hace, bueno, es Argentina, esto no se puede. A ver, las ideas, cuando vos las parecen muy duras, pero cuando si las analizás, con alguna perspectiva, son las ideas de sentido común que llevarían a la Argentina a parecerse un poquito ahora a Chile, a Perú, a Colombia, no estamos hablando de Dinamarca, a Holanda. No, no, no. Bueno, porque antes te decían, esas ideas son para el primer mundo, para la Europa del norte. Bueno, la Europa del sur las aplicó y no le fue mal. Asia, casi todos los países asiáticos. América, Luis. Y ahora América Latina. América, América Latina, tenemos Uruguay, parte de argentinos que están evitando las retenciones. Paraguay. Perú, Paraguay. Paraguay está mejor económicamente. Claro. La propia Bolivia de Evo Morales. Bolivia de Evo Morales. En materia económica. El mismo Chile. O sea, nosotros somos el único país que fuimos para atrás. Y además, no analizamos coeficientes diciendo, estamos mejor. El otro día, o sea, estamos analizando. ¿Qué dice Alberto por lo que decía contra Cristina? ¿Qué dice Macri con respecto a los grandes problemas que tiene macroeconomía económicos y microeconómicos que tampoco los reconoce? Bueno, vos sabés que estuvo Dick Morris estos días acá. Que es amigo mío, yo trabajé mucho con él. Muy amigo tuyo y asesor de ustedes. Bueno, y nos decía, él ha venido muchas veces, acá ha trabajado en muchas campañas, hemos trabajado juntos y siempre, le encanta Buenos Aires porque dice, ustedes son tan raros, tan raros que, viste que vos estás por acá más o menos en un buen hotel, comes rico y te parece que estás en París, Londres, no sé. Después ves otras cosas y de repente aparece, no sé, la India, todo junto. Él dice, ustedes son raros en todo, porque esta elección es una anomalía con las encuestas, ¿no? Después de, de ojito, miraba, esto es una anomalía. ¿Cómo una anomalía? Así no existe otro país en el mundo que puede pasar esto. ¿Qué? Que los dos principales candidatos midan 60% de imagen negativa. Sí. ¿Sabés qué hubiera pasado en Estados Unidos? No se hubieran presentado. Claro. Macri, si llegaba a su reelección con 60, se hacía el gil y... Bueno, me retiro. Sí, me retiro. Me estoy enfermo, tengo tos, no sé qué. Cristina más viva se escondió un poquito, pero no se fue tampoco, no puede. Entonces, es una anomalía porque se desatan fuerzas tan negativas que es un sistema muy inestable. Se vota en contra, no a favor. Sí, sí. En el mundo en general se vota a favor, no en contra. No, pero nosotros hace rato que estamos votando en contra. Pero acá se vota en contra, los dos son en contra. Los dos son en contra. Eso es increíble. Sí, claro. Hay un gran porcentaje... Por eso tiene razón lo de la anomalía. Hay un gran porcentaje que vota a Cristina que es en contra de Macri y hay un gran... La mayoría del voto a Macri es en contra de Cristina. Es contra de Cristina, sí. Entonces, es un sistema de equilibrio inestable. Muy inestable. Va a terminar generando un gobierno feón el que sea porque no tiene legitimidad de origen. Es... Sí tiene... Va a tener legitimidad, pero... No, sí, entiendo. ¿Entendés? Autoridad moral. Claro. Porque no se lo va a votar con cariño por el proyecto sino por miedo a que el otro gane. Y eso no termina bien en general. Gracias, Luis, por haber venido porque sé que están súper atareados ustedes en dar entrevistas. El país así te conoce un poco más a Luis. Como conoce a José Luis, que conozca a Luis. Muchos Luises en la fórmula. Sí, sí, pero en realidad son, ¿cómo diría? En un spot. Gente como uno. Ah, bueno, gracias. Claro, que puede hablar en un café sin eufomismo, sin promesas falsas, ni versos políticos que yo creo que los argentinos tienen que aprender que no sirven. Sí, y si, a ver, si no nos entienden, no nos quieren seguir, bueno... No, no, hay que seguir. Están en su... Ahora, si siguen insistiendo los argentinos, seguimos insistiendo con las mismas alternativas, los resultados van a ser los mismos y el país va a seguir declinando. Esa es la conclusión que uno saca. Gracias. Al contrario. Y suerte en las PASO para seguir hablando. Muchas gracias.